Compañeras y compañeros, creo que hoy Néstor está aquí con nosotros, está en cada uno de los pibes que comparon Mar del Plata. Y ahora está Néstor en la decisión de esta central de los trabajadores argentinos de seguir reivindicando nuestra pertenencia al proyecto nacional y popular que hoy conduce la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y está Néstor aquí en este extraordinario hecho que vivimos en América Latina. Y ahora nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiésemos firmado el ALCA. ¿Qué hubiera pasado si los gobiernos de América Latina hubiesen aceptado las condiciones que venía a poner a toda América Latina? Si hubiera Bush, los Estados Unidos, lo que hubiese pasado, compañeros, sería que hoy nuestras economías reprimarizadas tendrían que colocar nuestros productos industriales o agropecuarios al mercado de los Estados Unidos. Y hoy, por el colapso y la caída cada vez más clara de ese imperialismo y de ese capitalismo genocida, está claro que si hubiésemos entrado al ALCA, Argentina y América Latina tendrían una crisis fenomenal en su economía. Y estaríamos hoy pagando con desocupación, con pobreza y con miseria. Por eso fue estratégico esa decisión. Hubiésemos tenido que reconocer todo el endeudamiento de nuestros países. Hubiésemos tenido que pagar religiosamente los intereses usureros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No hubiese habido renegociación soberana de la deuda, como hizo nuestro compañero presidente Néstor Kirchner, ahorrando para los argentinos más de 75.000 millones de dólares. Hubiésemos tenido, hubiésemos tenido rebajas salarial y si hubiesen mantenido la flexibilidad laboral. Porque otras de las condiciones de ese acuerdo de libre comercio planteaba que los congresos nacionales no podían derogar las leyes de flexibilidad laboral que había instalado el neoliberalismo durante todo este tiempo. Hubiésemos tenido hasta que reconocer la soberanía de nuestra justicia ante cualquier diferimento, ante cualquier crisis entre personas, entre empresas o entre Estados, tendríamos que haber reconocido la justicia norteamericana, tendríamos que haber ido a dirimir nuestros conflictos a la justicia norteamericana. Eso es lo que planteaba la ICA. Y fundamentalmente era la anexión definitiva de nuestra riqueza energética, de nuestra riqueza alimentaria, de nuestros acuíferos a la voracidad escandalosa del imperialismo norteamericano, que como vemos, quería ir a la ICA para seguir matando a otros pueblos libres del mundo, para seguir construyendo un mundo donde prevalece la guerra, el genocidio, tan solo para defender sus intereses imperiales. Entonces ha sido la derrota de la ICA, la política más importante que nuestro gobierno y sobre todo que vimos el debate en esa Argentina, acompañada decididamente por el pueblo argentino que aquí en Mar del Plata, en un acto multitudinario, le dijimos definitivamente, no a la ICA, y sigue la construcción de nuestra parte grande latinoamericana. Y Mochini y yo ahí, a otro tiempo. Por eso digo, con todo el dolor, que Néstor vive aquí. ¿Y dónde vive? ¿Dónde está Néstor? Ahí está, en cada puesto de trabajo que hemos recuperado, en los más de 5 millones de puestos de trabajo que hemos recuperado. Vive en los salarios de nuestro pueblo, de los trabajadores del sector público, del sector privado. Vive en las convenciones colectivas de trabajo que discute el movimiento sindical con los empresarios. Vive en cada uno de los pibes que hoy tiene la Asignación Universal por Hijo y le permite a nuestras compañeras, y a nuestros compañeros de nuestro pueblo, destruir y alcanzar con la pobreza y con la indigencia. Vive en las más de 1.400 escuelas que nosotros hemos construido en el largo y a lo ancho del territorio nacional para hacer que la educación sea un derecho para todos. Vive en la estatización del sistema previsional que hicimos en el Congreso Nacional y que nos permitió incorporar a más de 3 millones de nuestros compañeros ubicados al sistema previsional. Vive sobre todo, compañeros, en nuestra voluntad, en nuestra decisión, en nuestra rebeldía, de construir en Argentina y en América Latina una gran unidad, una gran unidad que haga detener las propuestas imperiales, vengan de donde vengan y haga avanzar la patria grande latinoamericana con su pueblo organizado, con su pueblo movilizado para construir definitivamente la sociedad que merecemos y queremos que sea una sociedad donde todos estemos integrados. Por eso Néstor vive. Néstor vive. En todos nosotros. Néstor vive. En sus hijos. Néstor vive. En la compañera Cristina Fernández de Quinter. Allí en lo que estamos. Allí en lo que también una solidaridad y amor que ella sabe que nosotros detenemos. Néstor vive. 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 Néstor vive.